Muchas gracias por la presentación. Lo que voy a hacer es intentar abordar estas dos preguntas. La primera es, ¿por qué es obeso en tener una expansión del tígido de coso a causa de problemas metabólicos? La segunda parte es, ¿está relacionada con la posibilidad de utilizar el tígido de coso marrón como una preventiva terapéutica para poder revertir tu problema? El problema, creo que empieza con la definición de obesidad. En este momento, obesidad viene definida por un parámetro que viene determinado por la altura y es el peso de un individuo dividido por la altura al cuadrado, en su altura. El problema está que, eso lo único que te dice es, de cierta manera, la cantidad de gases que un individuo puede tener, no siempre porque el índice más corporal puede estar afectado por la cantidad de músculo. Pero esta definición no te dice nada en relación a las complicaciones que el individuo de un determinado índice más corporal puede tener. Lo que me planteo es que, posiblemente, la definición de obesidad como ente patológico debería ser definida no solamente en función de estos parámetros antofemóticos, pero realmente si no debería estar en relación con la casualidad de enfermedad. Lo cierto es que lo que ha pasado en los últimos años es que ha habido un aumento en la obesidad y se habla de epidemia de obesidad. Pero de cierta manera, lo que podemos ver es que ha habido un aumento de un 8% en el índice de masa corporal. Eso no es mucho, simplemente un 8%, pero si lo consideramos desde el punto de vista del índice de masa corporal, ello representa alrededor del 1.005%, del 1.005% en lo que sería la definición de obesidad. Es decir, un aumento del 8% en el índice de masa corporal, y el 30% en el aumento de obesidad. Y eso hace que, si consideramos la cantidad de obesos módulos, que no es demasiada, este aumento del 8% hace que se hayan multiplicado por tres un número de obesos módulos. Pero de cierta manera, lo que se ha producido es un shift hacia la derecha, que no es relativamente muy importante, pero que en lo que sería la cualificación como obeso tiene un impacto mayor, que es lo que nosotros detectamos. Esta diapositiva que hemos presentado antes, y básicamente lo que demuestra es que en los últimos años ha habido un aumento en obesidad. Curiosamente, lo que podemos ver es que en este estado, que es el poblado, es el único sitio donde la obesidad no ha aumentado. No simplemente tenga algo que ver con el hecho de que están las montañas rojosas, y que es el sitio donde tiene mayor actividad física en todos los Estados Unidos. Pero, con denorio, lo que se puede ver es que hay un suficientemente de gradiente, no que es sur, como en los estados que es sur de los Estados Unidos, realmente más probosos, donde existe un aumento en la prevalencia obesida. En Europa, si ya lo presentaba antes muchísimo, básicamente, podemos ver que hay un aumento de la cantidad de obesos, que España dijo 10 del otro día que estamos llegando a un nivel de seguridades de los británicos, y que hay una progresión en la cantidad de obesidad en los términos que decidimos. Pero, el asunto es que en esta epidemia obesidad no solamente afecta a los humanos, están afectando a los seres, incluso a mi madre, que plantean que no es un efecto genético. Es decir, no hay nada que haya pasado en los últimos 50 años, que haya cambiado los genes y todos los especies que se desintimitan. Y tenemos que pensar que existe un componente ambiental que se está definiendo, en que haya esa tendencia a los. Pero, ¿qué estamos involucrando? Y, punto de vista, es que la ingresa es importante, la cantidad de comida que son ricas en el contenido calórico está ahí. Y, por ejemplo, en orden, si vamos a un burger king, pues ese tipo de comida tenía 1500 calorías, que sería lo mismo que comer todos estos Marks o las chips o la cerveza. Y si quisiéramos comer esto en forma de zanahorias, tendríamos que comernos todo esto para comer el mismo número de calorías. Y eso deja obviamente ser demasiadas zanahorias, lo que debemos de comer es el número de zanahorias para estar en una dieta exocadora. Y, para mí, pienso que realmente el problema de obesidad se debe sobre todo a problemas de infección. Y cuando pensamos en lo que comienzo durante toda nuestra vida y pensamos en el concepto de obesidad, realmente es sumamente interesante poder darse cuenta de que el sistema de control del balance energético está muy bien regulado. Por ejemplo, durante nuestra vida vamos a comer alrededor de 30 toneladas de comida, con los cuales 33 toneladas de agua, 6 toneladas de carbohidratos, 5 toneladas de graso, 10 toneladas de proteínas y minerales. Eso quiere decir que nuestro sistema de control energético es extremadamente riguroso, porque con esta cantidad de calorías que está en el sistema, la desviación que tenemos es mínima. Lo que también significa es que tienes que tener un mínimo fallo que es suficiente para producir un cambio de datos. Y para tener una idea más, es lo que estoy hablando. Digamos, la cantidad de comida que nos estamos comiendo, es que nos estamos a la mayor de un campo. Tenemos que entender que estamos lidiando con un sistema de balance extremadamente bien controlado. ¿Por qué comemos demasiado? Porque la verdad es que no lo tengo claro. Hay una idea que yo pienso que posiblemente allá tenga algo que ver el tipo de composición de las bebidas que comemos. Imposible que todos los componentes estén ahí, pero en diversas proporciones, y no sabes muy bien esas distintas proporciones, cómo pueden afectar el valor final. El estrés, no voy a hablar de eso porque es el tema, pero existen relaciones entre estrés citosocial y desarrollo de obesidad y de la conciencia concentraboica. Incluso habían planteado que dormir poco y operar de un módico italiano por ejemplo en la universidad. Eso no es el problema que nosotros estamos confrontando. Lo que nosotros queremos saber es, una vez tú eres obeso, ¿por qué desarrollas complicaciones del trabajo? En esta imagen, ¿qué es más de esa? ¿Me llamó la atención la visibilidad de su salud? Realmente, el obeso es un individuo que lleva a hogar a los invadidos como la gran mochila del peso. Entonces los problemas vienen de que se ha subido una carrera donde pueda asumir un exceso de peso en su espalda y eso evidentemente puede ser parte del problema. Lo cierto es que, si nos acordamos en un siglo anterior donde hablábamos de un aumento de infidemia de obesidad, la obesidad es mala, ¿no? Porque simplemente aumenta el tamaño de un individuo y tenga efectos estéticos o psicológicos, simplemente porque causa unos problemas metabólicos en el cerebro. Y podemos ver que la epidemia de obesidad causa una epidemia de diabetes, la epidemia de diabetes causará una epidemia de la cardiovascular. Y que sigue nuestro patrón. De hecho, el estado que está menos afectado sigue siendo coronado en el proceso de diabetes. Desde esta entrevista, no está nada claro cuál es la relación entre tener más grasa y tener complicaciones metabólicas. Existe una evidencia epidemiológica de que cuanto más peso eres, tienes más resistencia en tu síndica y más diabetes. Pero eso, a nivel global, pues es cierto. Pero a nivel individual no es necesariamente cierto. Existe la posibilidad de que haya un desacoplamiento entre la cantidad de grasa que tienes, las complicaciones metabólicas. Y hay tres tipos de aclaración. Primero son los pacientes que no son hipodistrófagos. Son gente que tiene un problema primario en su coquilla de goso y no lo pueden establecer. Y esos individuos son diabéticos, que usa insulina, que grasa en sus hígados, atrosferosis, que hay todos los síndromes. Pero no se sofre el aumento de la grasa en sí mismo. El segundo aspecto es lo que ves en la clínica de obesidad. En la clínica de obesidad siempre se encuentran los individuos que vuelven a aclarar los síndromes y no hay aclarar. Tenemos una media de datos, no tienen los epidemios y no tienen intervención. Y tú te planteas ¿Este individuo es inapropiadamente saludable para su grado de obesidad? Pues si tienes la clínica de obesidad, tienes la impresión contraria. Un señor que pesa 75 kilos con inferidemia y a veces un infarto que se ha mandado para reducir secundario. Y tienes a pensar ¿Este individuo es inapropiadamente insaludable para su grado de obesidad? De cierta manera nosotros pensamos que si tú quieres entender la disfunción del tejido liposo posiblemente no tengas que mirar los presos mórbidos porque esa gente realmente tiene un tejido saludable y se ha permitido expandirse la enfermedad. Pues simplemente si quieres entender la disfunción del tejido liposo tienes que mirar en aquellos individuos que deberían ser más obesos pero que no pueden los tejidos o nada más de sí. Y esos individuos son tienden a ser no demasiado obesos e inapropiadamente insaludables. Nosotros tenemos una visión adipocéntrica del síndrome metabólico que Francisco Jiménez ha introducido y consiste en que nosotros pensamos que el tejido liposo de liposo es fundamental en el desarrollo del síndrome metabólico para la mayoría de los tipos de la tienda. Nosotros pensamos que el problema ocurre cuando existe el mismatch entre la cantidad de energía que tienes para almacenar y la capacidad que tienes para almacenar. No es un problema absoluto es un problema relativo. Y nosotros la palabra tal es lipotoxicidad que viene definida como la acumulación de grasa fuera del tejido del liposo y en órganos que no están preparados para poder acumular grasa. Y nuestra definición del síndrome metabólico es un síndrome tóxico. Un síndrome tóxico que consueve la nutrición. Nosotros pensamos que el genotipo específico de un individuo viene de ser ligado por el conflicto que introduzca la sobrenutrición y su vulnerabilidad genética en el órgano específico. Eso hace que un individuo pueda desarrollar el grado graso, esteatopatitis, de ferroxia porque su hígado es vulnerable al insulto y un esposo o otro individuo puede tener una diabetes porque sus células beta son vulnerables a la sobrenutrición. En cierta manera tenemos el conflicto entre un estado tóxico global y la vulnerabilidad individualizada de cada órgano que define el fenómeno del individuo. Desde ese punto de vista, mi laboratorio parte de la hipótesis es el conflicto y tenemos tres hipótesis que bien no entendemos que hacemos. La primera es el concepto de que si mejoramos la calidad del tejido de hígado y lo hacemos mejor, más funcional y ser capaz de acumular grasa adecuadamente, mantenemos la grasa en el tejido de hígado y impedimos que la grasa vaya a otros hombres. Eso hace que el individuo pueda mantener su salud y su gestión insulina. La segunda hipótesis es que si el individuo fracasa y la grasa va a otros órganos, tú tienes una mayor posibilidad de mantenerte saludable si tienes capacidad para oxitarlo, para desacerte de esos límpidos. Y ahí es donde entra la grasa parla. La grasa parla es un órgano que le funciona es su par de límpidos quemarlos para hacer calor. De cierta manera es como un vacío inclina, como un inspirador. Desde ese punto de vista lo que hace es eliminar la toxicidad que hay en órganos periféricos y contribuir a una mejora metabólica. Y el tercer aspecto es el que el profesor que el Jimenez señalaba anteriormente. Si el tipo de hipótesis fracasa, si capacidad oxidativa no es muy buena y tienes un exceso de límpidos, la calidad de los límpidos o el tipo de límpidos puede ser fundamental. En ese sentido, los omega 3 para piadas parece que son más beneficiosos o menos tóxicos que los ácido graso saturado. Es decir, hay una posibilidad de que tú puedas manipular a través de la dieta cambiando la relación de los determinados tipos de límpidos. El carácter tóxico de ellos solo produce problemas de hipótesis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!